¡Hola! ¿Qué tal? Pues el día de hoy vamos a hacer una salsa macha para darle sabor a cualquier tipo de preparación. Hablando desde una buena garnacha, taco, sope, tlacoyo. Y les voy a contar el secreto de la abuela, que bueno, siempre recuerdo con mucho cariño y espero que ustedes también. Así es que comenzamos asando cacahuates, ingredientes fundamentales, cacahuate y ajonjoli desde mi punto de vista. Así es que ya tengo precalentado el sartén a temperatura media. Y estos los vamos a colocar sobre el sartén para que vayan tostándose. ¿Por qué? Porque todo este tipo de ingredientes como cacahuate, ajonjoli, avellanas, ¿no? Estas semillas es importante asarlas o tostarlas en un comal o sartén para que toda la grasa que contienen vaya, digamos, surgiendo, volatilizándose también sus aromas. Y eso va a hacer que tengamos siempre mayor sabor. Es decir, que los sentidos se conquisten desde el punto que comenzamos a cocinar. Así es que vamos a tostarlo a temperatura media, no temperatura alta, para evitar que se puedan quemar. Así es que solamente un tostadito y va para afuera. Es decir, ya empiezan a dorar, se comienza a notar y el aroma es también bien importante. Van a ver cómo comienzan a tomar un brillo, como que están sudando, digamos, y esa es la grasa que estamos buscando, que surja de los cacahuates, en este caso cacahuates naturales, van para afuera. Y ahora en este mismo sartén, pero a temperatura baja, o puedes apagarlo de hecho si es que está muy caliente, vamos a colocar el ajonjolí, que también vamos a tostar. Pero digo temperatura baja porque si no, está a temperatura baja y está alta, van a comenzar a saltar por todos lados y los vas a tener que estar buscando en tu cocina. Es importante asarlo para evitar que resulte indigesto, además de que obtenemos mucho sabor en nuestras preparaciones, la que sea. Igualmente el aroma nos va a indicar que ya está listo y además van a comenzar a botar algunos, así es que en ese momento va para afuera. Listo, ahora sí ya están tostando, tronando ligeramente, hasta está comenzando a humear y entonces van para afuera. En este mismo sartén, todo en el mismo sartén, vamos a colocar aceite, una buena tanda. Y puedes hacer la combinación que tú decías, algunos eligen puro aceite de oliva, pero el sabor puede ser muy fuerte, entonces puedes rebajarlo con un aceite vegetal, el de su preferencia. Y sobre este aceite vamos a cocinar el ajo que ya está rebanado, precisamente para que suelte todo su sabor y aroma en el aceite. Si lo pones entero, soltará menos, así es que todo va para adentro. Y la verdad es que aquí yo dejo que el ajo se dore un poco más de lo normal. Tiene un tostado que digamos va acercándose a un tono que podría parecer que está quemado, pero no, nos va a dar un sabor muy interesante y un tono que me gusta mucho en lo particular y así es como lo aprendí desde pequeño. Ahí están nuestras hojuelas de ajo, ya está tostando de buena manera. Y no, como dije, no se está quemando, así lo queremos. Ahora sí vamos a rescatar todas las hojuelas de ajo y las vamos a colocar junto con nuestras semillas. Y en este mismo aceite vamos a cocinar los chiles. Ahora es importante que el aceite no esté demasiado caliente para evitar que los chiles se quemen. ¿Qué chiles tenemos? Mezcla de chiles. Pues yo en este caso solamente elegí morita, chile de árbol y chile guajillo. Queda muy bien. Y van al aceite. Ahorita la apagué para evitar que no se vayan a quemar los chiles. Es importante que no se quemen porque entonces podría amargarse y eso sí no lo queremos. Ahí vamos calculando. Si ves que la temperatura del aceite baja, entonces volvemos a encender el fuego. La inyección de calor o este pase por el aceite nos va a generar un sabor extraordinario y normalmente así resulta en las salsas asadas o que se cocina. ¿Cómo saber que ya están los chiles? Bueno, el aroma es uno. Van a ver el aroma, ese perfume que a mí de hecho me recuerda a la infancia porque mi abuela asaba chiles, entonces es un aroma muy singular. La segunda es el color. De ser un rojo vivo, comienzan a tomar un tono ya mucho más café sin que llegue totalmente a tostarse. Ya dije, si se pasan se amargan, entonces mucho cuidado. Pero comienzan a cambiar de tono como si estuvieran ya mucho más oscuros y esos que ya están oscuros los vamos a ir sacando. Y de hecho se dan cuenta también que están listos porque toman un ligero crujiente al momento de, por ejemplo, tomarlo con las pinzas. Y de hecho podrían sacar uno y hasta tomarlo con las manos, pero está caliente. Mucho cuidado. Ahora sí, ya casi estamos listos para llevar toda esta mezcla deliciosa de conjolica, cahuate y mezcla de chiles a la licuadora. Solamente que voy a dejar enfriar nuestro aceite para poder entonces llevarlo a la misma. Ahora sí, este aceite ya se enfrió. Es importante que esté frío para evitar cualquier problema con nuestra licuadora. Y ahora les voy a enseñar el truco, no el truco, el consejito ahí de la abuela que me encanta. Y le vamos a agregar un toque dulce piloncillo, que en este caso ya está rayado. Y le da un tono dulce bastante interesante. Y aquí en la salsa macha queda bastante bien. Ahora, podrías tal vez colocar, por ejemplo, arándanos, que igualmente es un tono dulce. Chapulines funciona de maravilla. Y ahora sí, vamos a darle vida a la salsa en nuestra licuadora. Vamos a colocarla a este lado. Y precisamente por eso es importante que el aceite se haya enfriado previamente. Y voy a poner la mezcla de chiles y semillas. Vamos a licuarlo. El toque último, un poco de sal también, para que tome esa parte de sabor y se intensifique nuestra salsa. Pero se dan cuenta, ya casi está listo. Última licuada y hemos logrado esta salsa macha. La consistencia es de una pasta, entonces no hay que licuar perfectamente. Es decir, hasta que esté totalmente lista para que tenga sus tropiezos. Y ahí está la sal. Última licuada y tenemos una salsa macha deliciosa. La voy a probar para poder entonces ya separarla. Y nada más la textura. Y ahora sí, esta parte arde. Vamos a probarla. No pueden dejar de hacerla. La vamos a colocar de esta manera en frascos que puedes reusar. Hay que esterilizarlos para poder lograr un mayor tiempo de vida. Y eso lo puedes encontrar en otro de mis videos que te voy a dejar por acá el link para que lo puedas checar. Y además vamos a poner guapos estos frascos colocando una manta y un listón o un cintillo. Pegándolo con silicón o pegamento blanco funciona perfectamente bien. Y además la estética va a ser otra muy distinta. Ya podrías aprovechar para tener un gran regalo a la gente cercana. O bien poder comenzar un pequeño negocio en casa. Así es que ahí está de esta manera una presentación que es bastante atractiva. Y creo que así debe ser la comida. Enamora desde la vista. Y miren nada más esta consistencia. La voy a cerrar. Y aquí se va a sentar. La parte de la mezcla de cacahuate y ajonjolí va a caer. Y el aceite va a quedar afuera. Y es lo que decía, mucha gente prefiere la parte del aceite porque ya no es tan picante. Y otros la parte de la mezcla. Así es que a disfrutar se ha dicho, miren. No se olviden compartir este video. Suscribirse al canal. Encender la campanita de notificaciones para compartir pura pasión por la gastronomía. Y nos vemos en la próxima.